Ayer se despegó la diagonal que tenía, pues el techo. Se despegó, al despegarse, pues toda la noche no pasó nada. O sea, hoy en la mañana, como yo salí, al regresar, ya miré la pared, que ya estaba más para acá. Y entonces yo me busqué un albañil para ver qué podía hacer, pues para sostener. Pero fue imposible, cuando oímos que comenzó a tronar y tronar, entonces no salimos. Yo venía llegando luego, leí tronar, pero en realidad vale más que yo a tiempo, pues se salió, porque no hubiera caído a tiempo. Me puedo ver afectada por lo que las construcciones de antes le hacían una sola línea, pues los techos, no había división. Entonces me puedo ver afectada. Se le puede venir todo el techo. Sí, claro, al botar esa pared puede colapsar este techo que tiene más de 50 años. Vamos a revisar la necesidad de la familia, porque solamente habita una señora, quien es jubilada, además. Y realmente, pues creo que en estos momentos va a quedar solamente en casa de la vecina, de la familia, de la cuñada. Porque eso es inhabitable completamente. Entonces, en la medida de lo posible, pues vamos a darle la respuesta inmediata a la situación. Gracias. Gracias. Gracias.